Los Monstruos Sagrados Los Monstruos Sagrados Los Monstruos Sagrados Se presentan por primera vez en la Plaza de Toros, Santiago de Izúcar de Matamoros, Puebla ¡Viva Michoacán! ¡Sus tradiciones y su gente! ¡Domingo 18 de Marzo! ¡Sí! ¡Por primera vez llegan con todo! ¡La Selección Michoacana! ¡Los Monstruos Sagrados! Así les llaman en toda la República Mexicana Vienen a derribar a cualquier gimnasia que se les ponga enfrente En este impresionante jaripeo baile ¡Domingo! ¡Domingo 18 de Marzo! ¡Domingo 18 de Marzo! ¡Selección Michoacana! ¡Cien por ciento guanda careo! ¡Duros toros mexicanos! ¡Y de Morelos para el mundo! ¡Quince toros! ¡Quince jinetes! ¡Quince montas espectaculares! ¡En la Plaza de Toros Santiago de Izúcar de Matamoros! ¡Ya quiero que se llegue la hora! ¡Y lo siento por los jinetes que se le rifa! ¡Ay, cha, 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 cha! ¡El poder oaxaqueño! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡El Rayito de San Antonio! ¡Y es la Raza! ¡Pero en la música de este banda va la impresionante raza! ¡Ya no son la raza! ¡En unos cuantos días de olvidar! ¡La Raza y su norteño banda del compa Edgar! ¡Y Ferrari un Lamborghini! ¡También un Mercedes-Benz! ¡Toda su música! ¡La Raza! ¡La Raza del compa Edgar! ¡Y ahorita vendaré un colado! ¡Para ver con cuál me quedo! ¡Además! ¡La Super Banda elegida de Morelos! Este trae muchas ganas de darme pavar ¡Que me dé la cara! ¡Y los alegras del rancho! ¡Casi catorce años sin ir a mi tierra! ¿Dónde estoy? ¡Preventa por todo esto solo! ¡Ciento ochenta pesitos! ¡Sí! ¡Ciento ochenta pesitos! ¡La Preventa! ¡Niños sesenta! ¡Busca tus boletos! ¡En Micelaria Charito! ¡Y en Carros de Sonido! ¡Así se zapatea por aquellas tierras! ¡Uy! ¡Qué impresionante se va a poner esto! ¡Domingo 18 de Marzo! ¡El 2018! ¡En la Plaza de Toro Santiago! ¡De Izúcar de Matamoros! ¡6.30! ¡6.30 de la tarde arrancamos! ¡Báile de los chulis! ¡O la Doña Grin! ¿Es con quién más?